1, 2, 3, 4 Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizia el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas Agosto es el mes de los fichajes por Antonomasia y a mí, particularmente, el salseo del mercato como lo llaman los italianos siempre me ha atraído aunque más por los movimientos concretos que por la interminable rumorología que con los años puede llegar a ser enfermiza ya que aumenta y aumenta sin parar Normalmente, siempre intentas ilusionarte con las llegadas de futbolistas a tu equipo y mentalmente, y en algunos casos hasta en papel haces tus esquemas y piensas cómo va a hacerlos jugar tu entrenador me refiero a esos nuevos futbolistas y eso que a mí no me gustan para nada las pretemporadas y no suelo ver partidos de preparación ¿a vosotros también os pasa? sin más preámbulos empezamos ¿quieres ser como Letizia? red, white, black and blue 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 En esta segunda guía práctica de este agosto de 2022 vamos a hablar de la Bundesliga, una competición a menudo menospreciada utilizando el manido de recurso que está dominada por un mismo equipo desde hace una década. Que el campeón desde hace mucho tiempo siempre sea el mismo es evidente, pero creo que el campeonato germano tiene un montón de cosas que deberían de llamarnos la atención a todos los que nos gusta el fútbol, desde los estadios y su ambiente hasta el propio fútbol que se practica. Para mí es una pena que una gran competición no tenga el foco mediático ni la repercusión que se merece, pero para intentar modestamente poner remedio a ello vamos a hablar con Sark Gutiérrez, un tipo al que tengo la suerte de conocer desde hace ya muchos años, que os recomiendo que sigáis en Twitter si no lo haces ya, arroba Sark Gutiérrez, ya que sabe una barbaridad y que ya nos espera en las Islas Afortunadas. Hola Sark, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Muy buenas Gaika, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerte aquí en este podcast, alguien que sabe tanto de fútbol alemán en el caso de hoy. Y bueno, lo primero, ¿qué tal va el verano? ¿Se te ha hecho corto la espera del inicio de la Bundesliga o no? La verdad es que las circunstancias en las que esta temporada vamos a estar sometidos, no todos, por el tema del Mundial de Qatar, pues lo cierto es que más que corto, yo diría que demasiado pronto. O sea, ha empezado todo como, ha sido como que todo ha empezado muy pronto y ha terminado todo, terminó la temporada pasada como muy pronto. Entonces, claro, al final si tenemos en cuenta que la Bundesliga suele, la Bundesliga, la competición oficial alemana suele empezar la primera semana de agosto, que haya empezado la última semana de julio, es un poco... Se ha adelantado dos semanas todo, básicamente. Se puede resumir así. Sí, y aparte yo creo que no estamos preparados para que... A ver, ligas igual menores sí que empiezan en finales de julio, pero ya las grandes ligas, Alemania y tal, que empiecen, yo qué sé, la EF de la local, que empiecen en julio, dice el Bof. Sí, 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 no, no, es extrañísimo. Y la compresión de partidos que va a haber desde agosto hasta octubre, noviembre, va a ser bestial. No vamos a tener casi tiempo ni para descansar, nada, de ver fútbol. Pero bueno, es una consecuencia más de estas decisiones cuestionables, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, para ir empezando, para abrir fuego, la primera pregunta es un poquito evidente, ¿no? Con los fichajes, con los movimientos, todavía falta hasta que se cierre el mercado, hasta finales de agosto, que ya ha habido en la Bundesliga, ¿ha ganado o ha perdido nivel la competición? Bueno, siempre que se van dos delanteros importantes como Jalan y Lewandowski, evidentemente recuperar ese nivel es difícil. Pero bueno, la Bundesliga siempre, en los últimos 15 años, 20 años, siempre se ha repuesto de ídolos y de gente y de futbolistas a los que ver y que admirar por el mismo, digamos, por lo mismo de la competición, por amor de la competición. Al final, se baja a Lanzar a Lewandowski, sí, pero viene Sadio Mané. Te viene también, hay jugadores como ya Karima de Yemi, ¿no? Que ya está asomando por ahí. Después está que si posiblemente pueda llegar Benjamin Shevko ya la temporada que viene. Que si vuelve Timo Werner, que bueno, al final todo este tipo de cosas, estos movimientos de mercado, lo que van a servir sobre todo, es para, digamos, instaurar, no sé si una clase media alta, pero sí por lo menos un amplio panorama al que ver a los futbolistas por ver, ¿no? Porque claro, tienes a Hankunku, que fue uno de los máximos goleadores que ha renovado por el Leipzig. Tienes a Patrick Schick jugando en el Leverkusen, tienes a Florian Birch en el Leverkusen, tienes a Biavi, tienes a Jonas Wien en el Volburgo, tienes a Balsmith, tienes jugadores interesantes en casi todos los equipos y gente joven que va a tener que dar un paso adelante sobre todo y al que va a ser bonito verlos en ciertos contextos, como por ejemplo Jan Tillman en el Colonia, ¿no? O sea que al final tienes un amplio panorama en el que fijarte y de ahí seguro que surge realmente unas figuras importantes y mediáticas que si no va a ser a nivel futbolístico y de goles como la pelea entre Lewandowski y Haaland, sí que va a ser más entretenida y bonita la competición. Ya has nombrado un buen puñado de futbolistas a tener en cuenta, algunos de ellos ya conocidos, ya con una cierta trayectoria en la élite, pero algún nombre propio que se nos escape al gran público que nos puedas dar para que ya nos vayamos fijando ya en estas primeras jornadas de Bundesliga. Es que como nombre propio, es que yo realmente, bueno, Leverkusen realmente es el que mejor, el que creo que más se ha reforzado, el nombre de Adam Luce, que creo que lleva sonando en lo futbolístico, digamos, bastante tiempo, sobre todo los que siguen más las categorías juveniles o sobre todo ligas menores como la Checa, llegan sonando mucho tiempo, de grandes equipos que están detrás de él, como una especie de figura de scouting que todo el mundo quiere, o que todo el fútbol manager que todo el mundo juega quiere. Entonces, bueno, esa figura de Adam Luce, que es un nombre que vamos a ver cómo se adapta a la Bundesliga alemana, pero me parece importante también, lo mismo pasa con Karima de Yemi, que es un poquito más conocido por la trayectoria de Salzburgo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí tiene dos nombres que van a, digamos, hay que prestarles mucha atención, pero luego sí es que es verdad que hay, digamos, fichajes interesantes, como por ejemplo el de Rick Sudón por el Friburgo, que ha pagado 7 millones de euros y no estamos acostumbrados a ver el Friburgo pagar esas cantidades, ¿no? Como lo hizo el año pasado con Santa María, o tal vez lo hace el condón, digamos que, digamos, se están estableciendo ya en una zona media alta, ¿no? El Friburgo también se ha reforzado muy bien con la llegada de Frangich o de Svamberg, ¿no? Que son jugadores en el centro del campo que le pueden aportar un algo más tras la salida de Schaber Slager al Leipzig. O sea, que realmente ha habido movimientos interesantes de futbolistas que están por ver y que pueden darle un puntito más de atractivo a la competición. La competición, bueno, creo que todos coincidimos en que el máximo aspirante, el máximo favorito al título es el Bayern, pero ¿qué equipo le puede dar guerra este año? ¿Qué equipos le puede hacer un poquito de frente? Bueno, es que al final es una competición en la que el Bayern juega contra 17 rivales y también contra sí mismo. O sea, que digamos que va a depender un poco también de cuánto de humano puede hacer el Bayern esta temporada, ¿vale? Porque sí, porque al final es un equipo que propone, que además propone un fútbol bastante atractivo, como has podido ver en este comienzo de jornada o en la Supercopa, ¿no? Que ha marcado 11 goles, ¿no? En dos partidos, lo cual te dice un poco a las claras que es una amenaza constante, pero por el fútbol que se juega en la Bundesliga y sobre todo por lo atractivo, yo en teoría debería dar, no como favorito, pero sí como esa pelea, dos, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahí van a estar equipos como el Dortmund, como el Leipzig, como el Leverkusen, más algún otro que dé la sorpresa y se meta por ahí en esa pelea hasta el final. Sorpresa o no, porque bueno, el Volburgo, por ejemplo, no sería tan sorpresa, o el Gladbach, ¿no? Pero que van a estar ahí peleando hasta el final, pues bueno, seguro que algunos podremos ver que le pongan las cosas difíciles al Bayern, ya no solo a nivel del título, sino a nivel de la temporada en cuanto a partidos perdidos y ganados. Yo creo que el Bayern va a sentir mucho la baja de Robert Lewandowski. Creo que lo que le ha pasado al Dortmund con Haller también es una faena, pero bueno, el Dortmund se ha movido rápido firmando a Modeste por un año y bueno, al final vamos a ver qué nos puede ofrecer el Dortmund, si un Dortmund más cohesionado, menos de nombres individuales y con capacidad para marcar diferencias, sobre todo en la media punta extremos, que yo creo que por ahí también puede venir un poco esa pelea que la afición le exija al equipo, ¿no? Que ya que se ha marchado Hallam, pues bueno, que por lo menos intenten pelear ahí y estar ahí en la picota intentando mojarle los olores al Bayern, que en teoría, claro, es el principal favorito. Claro. Ya lo has dicho al principio de esta charla, ¿no? Que a mí yo no es una cosa que coincido contigo, ¿no? O sea, clase media que tiene la Bundesliga, que a mí me encanta, hay un montón de equipos que tienen muchas cosas muy interesantes, pero ¿cuál sería el equipo revelación de esta temporada? Un poco igual, tomando el testigo de, yo qué sé, Friburgo, que el año pasado hizo una muy buena temporada, Unión Berlín también. ¿Cuál sería un poco ese nuevo aspirante a equipo revelación? Es difícil, la verdad, porque los objetivos en realidad son, están muy marcados los equipos, las ligas de cada competidor, ¿no? Tú más o menos ves que, por ejemplo, un Gladden, un Volburgo, van a pelear ahí por Europa. Veremos la continuidad que tiene ese miércoles, jueves, martes, miércoles, jueves, domingo, con los equipos tipo Friburgo, tipo Unión Berlín, o Colonia, ¿no? Que el fútbol del Colonia, además, es bastante atractivo. El Hoffenheim, yo creo que está más o menos a la par que el Colonia o que el Gladbach, por ejemplo, ¿no? Por ahí va a estar. O sea, que tenemos que ir revelándolo poco a poco, porque yo no sé si va a haber un único equipo revelación. Va a depender, va a haber más equipos de excepción que revelación, diría, ¿no? Por así decirlo. Hay que fijarse un poco, ver lo que pasa con el Eintra Frankfurt, lo que pasa con el propio Leverkusen, que no ha empezado muy bien la temporada. Falta por ver cosas, falta por ver cosas. Pero, en teoría, equipos como Unión, Friburgo y Colonia van a estar ahí. Van a estar ahí. Yo creo que van a estar peleando con Loughlapp, Volburgo, Eintra Frankfurt, etcétera. Que más o menos es lo que configura la parte media, la mitad alta de la table. No se me había ocurrido esto de equipo de excepción, ¿eh? Yo siempre intento ser positivo, pero sí que es verdad que en la Bundesliga siempre hay algún equipo de esta clase media que lo pasa mal, ¿no? Claro ejemplo, no hace tanto el Schalke, que este año retorna a la Bundesliga. Hay que hablar del Schalke. ¿Qué se puede esperar del equipo de Gelser-Kirchen? Bueno, yo creo que esta temporada del Schalke está claramente enfocada a permanecer en primera. O sea, creo que el reto es que no pasen mucho apuro, ¿vale? Yo creo que tanto Schalke como el Werder, los dos, creo que ahora mismo se deben centrar un poco en esto. No están para ir a Europa. O sea, lo hemos visto hace poco contra el Colonia y el Colonia es mejor equipo que el Schalke, ¿no? O sea, un Schalke bastante reactivo, esperando, tal. Me imagino que en Gelser-Kirchen intentarán, digamos, contra los equipos de su liga, por así decirlo, intentarán ganar puntos y tal. Y viendo un poco cómo va la temporada, a lo mejor se apunta arriba o no. Pero yo principalmente lo veo como descenso, como evitar el descenso, pero sin tanto apuro, me parece, ¿no? Creo que lo veo por ahí a ellos y al Werder Premium que lo vi contra el Volburgo y también me parecieron un equipo bastante interesante. Muy bien. Y vamos a entrar ahora ya en una segunda parte, ¿no?, de esta guía de la Bundesliga, un poco más una guía de viaje, guía de servicio. Si uno viaja a Alemania, ¿cuál es para ti el estadio que mejor ambiente tiene? Ese que habría que recomendar. Oye, aunque sea solo por ir a un partido de fútbol, olvídate un poquito del turismo y vete a visitar este estadio. Mira, yo te diría que el del Dortmund, pero en realidad cualquier equipo de la zona del Ruhr es impresionante. O sea, de la zona del Ruhr de Renania del Norte, entiéndase. Ve al estadio del Colonia, ve al estadio del Schalke, ve al estadio del Dortmund, ve al estadio del Gladbach. Son ambientes poderosos, pero poderosos. Sobre todo el del Dortmund me parece una cosa muy espectacular. Ya después hay otros estadios como el del Werder o como por ejemplo el del, qué sé yo, el del Eintra Frankfurt, que también son muy bonitos. Pero sobre todo yo diría tres, cuatro estadios de la zona de la zona del Renania del Norte de Esfalia. Los de la cuenca del Ruhr son un espectáculo, los dos, tanto el Schalke como el Dortmund. Tiene multitud de pareceres, multitud de... El fondo amarillo del Dortmund es una cosa que es impresionante, que hay que verlo. Es una cosa de las que hay que ver una vez en la vida si eres futbolero. Y el del Schalke también es una cosa muy, muy bestia. El estadio del Schalke, además el Schalke tiene muchísimo apoyo. Con lo cual, entre esos dos y quizás el del Colonia y el del Gladbach, son diría tres, cuatro estadios más, que más, a mí más me llama la atención en cuanto ambiente de Bundesliga. Pues claro, después te puedes ir al Norte a ver el Danburgo, a verlo en Segunda División o ir tal del Bayern, que también es una cosa majestuosa, ¿no? Pero creo que es otro rollo para mí, al menos para mí. También un estadio que yo, por ambiente, por idiosincrasia y por lo que representa es Ander Alteforscheid, el del Unión Berlín. Creo que eso es un pequeño reducto de lo que sería el fútbol aficionado, por así decirlo, pero que tiene un ambiente impresionante, sobre todo cuando se va acercando a la Navidad. Se reúnen los socios, hace una tradición que se reúnen los socios, los 24, para beber vino caliente dentro del Alteforscheid y se ponen a cantar el himno del Unión Berlín, cantado por Nina Hagen. O sea, creo que lo del Unión Berlín también lo podría poner por ahí. Entre la del Dortmund y la del Unión Berlín serían mis elecciones personales. Ya después, cada uno que elija antes, si el Schalke, si el Hamburgo, si tal. Pero los dos, el del Dortmund y el del Unión Berlín, para mí son los dos más especiales y más espectaculares, por así decirlo. Pues ha notado que era. ¿Y qué no puede faltar en la agenda de Char Gutiérrez para ver un partido de Bundesliga? A ver, la cerveza creo que eso es imprescindible. Creo que eso es imprescindible, sobre todo para partidos que son a las seis y media, que es lo que... La seis y media hora peninsular de España, para que nos entendamos. Creo que la cerveza es imprescindible y sobre todo meterle sonido a tu televisor o una barra de sonido, lo que sea, para que escuches simplemente el ambiente. No escuches los comentarios pedorros de cualquier comentarista español, sino escucha simplemente el ambiente, el ambiente que se respira en esos estadios. Te puedes hacer una idea de cómo impresionante y cómo importante deben de ser y cómo de pequeñito te puedes sentir en un sitio así, ¿sabes? Creo que eso, ponte una barra de sonido, ponte algo de picar con una cervecita y a disfrutar de los partidos, que es lo que toca, ¿no? Es un entretenimiento. Total, total. Es un planazo, es un planazo. Yo me apunto. Y por qué hay que... Vamos a hacer un poquito de marketing. ¿Por qué hay que ver la Bundesliga esta temporada? Pues por cómo pasa, yo voy ya pasando los últimos 10, 11, 15 años. Porque primero que no está libre de sorpresas. Segundo que al margen del Bayern hay una pelea muy bonita entre equipos de más o menos un similar nivel deportivo económico. Y tercero porque, bueno, es una liga que, a pesar de los errores defensivos, es una liga en la que hay mucho ida y vuelta, mucha transición, o sea, mucho contragolpe, mucho, mucho goles. Creo que es una liga que es para disfrutar porque te entretiene piéndole. Evidentemente luego hay equipos que no son tan divertidos de ver, pero son equipos que son muy competitivos y que, bueno, provocan siempre tanto el error propio como el error contrario y siempre va a estar algo presente. Jugar con líneas adelantadas a un ritmo súper alto, a una... a una... a intentar tener precisión y coordinación a la hora de llevar la pelota hacia las áreas. El balón parado también, las horas jugadas a balón parado también son un atractivo importante. Es decir, al final son muchas cosas. Y eso sumado ya a lo que hemos comentado del ambiente, que eso sí que es verdad que en todos los estadios, incluso en el del Leipzig, son muy buenos y son muy disfrutables y desde luego que acompañan, ¿no? Sobre todo a la hora de valorarlo. Creo que deportivamente tienes muchísimos atractivos y lo que no es deportivamente hablando, igual. Siempre vas a ver jugadores jóvenes que pueden destacar, que pueden dar el salto en cualquier momento a la Premier, a un equipo grande de otras ligas y que... y que te reconforta ver sus primeros pasos aunque luego no lleguen a ser lo que podrían ser, ¿no? Y entonces eso creo que también es algo que hay con lo que hay que contar a la hora de ponerte a ver un partido de Bundesliga y que, sobre todo, que no vean solo Bayern y Dortmund, que es que la clase media alta de la Bundesliga es muy divertida, es muy divertida de ver. Yo siempre digo las propuestas son propuestas que van al ataque y eso, amigos, para mí eso puede que no sea tan competitivo para algunos otros, pero para mí es una cosa, es una gozada. Yo, Gaisca lo sabe, llevo como 11 años cubriendo la Bundesliga y cada vez estoy más enganchado, o sea, cada vez estoy más enganchado y me da igual que el Bayern gane 10 títulos consecutivos, o sea, es que eso me... me la trae floja y lo saco de las valoraciones porque... porque yo disfruto con un Augurgo-Colonia, ¿sabes? Es que yo disfruto con eso, aunque luego políticamente no me dé... no me dé para mucho análisis, pero yo me lo paso muy bien con los partidos de la Bundesliga y creo que es una forma de entretenerse y sobre todo de distraerse con respecto a otras ligas que son mucho más mediáticas, más seguidas, pero que en el fondo no dejan de ser, como por ejemplo el caso de la Premier, gente que importa talento a partir del dinero, o sea, realmente es un poco un poco eso, y la Liga Santander o la Serie A tiene sus atractivos también, pero que juegan, se juega a otro ritmo, otro fútbol, que a mí no es que me parezca mal, pero me atraen menos que en la Bundesliga, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo, yo siempre he sido muy defensor de esa clase media y también de las propuestas de los técnicos, ¿no? Los técnicos, técnicos que ahora mismo han llevado a sus equipos a triunfar en Europa, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, su primer banco de pruebas fue la Bundesliga. Eso es importante lo que dices también, la oportunidad para jóvenes técnicos, ¿no? Por ejemplo, el Augurgo ha contratado al entrenador del filial del Dortmund, que se llama Enrico Massen, por ejemplo, ¿no? Bueno, André Breitenreiter ha ido al Hoffenheim viniendo del campeón suizo, que era el Zurich, que ahora lo ves en la Liga Suiza y ha tenido un mal comienzo. O sea, al final son buenos entrenadores con buenas propuestas que se saben readaptar un poco a la idiosincrasia del propio país, y eso tiene una apuesta en el fútbol ofensivo, en golpear más que el otro. Y eso me recuerda mucho a una liga como la Eredivisie, etcétera, que produce esa, digamos, simpatía, y sobre todo sabiendo que prácticamente en el 80-90% de los partidos van a haber dos o tres goles, y que haya ocasiones y tal, siempre es interesante, más que a lo mejor un ritmo más lento, donde el fútbol quizás es algo más previsible, donde dependan más de ciertas individualidades, que quizás sí está bien, pero no es lo que a mí más me atrae. Yo me dejo llevar más por mis instintos y mis gustos en este caso, y por eso llevo este vicio casi casi al extremo, por así decirlo, en redes sociales. Sí, sí, y bien que nos informas y nos das tu punto de vista. Hablando de eso, de redes sociales y de cómo seguir la competición, yo evidentemente tengo que decir que una fuente referente eres tú, en Twitter, pero no sé, para alguien igual que se está enganchando, o para cualquier aficionado, cómo hay que seguirla, a quién hay que seguir, mejor dicho, para estar al día de lo que pasa en la Bundesliga, puede ser la pantalla de Twitter, de podcast, de YouTube... Mira, bueno, yo estaba haciendo un podcast hasta no hace mucho, que lo he tenido dejado hoy en suspenso, y es probable que volvamos esta temporada en septiembre o así, pero sí que, por ejemplo, la cuenta, los chicos de la pizarra de la Bundesliga, creo que hacen un contenido que, si bien no es analítico per se, creo que te hacen, digamos, más accesible la Bundesliga, sobre todo para explicarte según qué cosas, y, por ejemplo, yo eso es un canal que yo recomendaría siempre en ese mood, ¿no?, por ejemplo. Del resto, yo es que no, sinceramente, y no quiero pecar aquí de chulo ni nada, pero es que no creo que haya otras cuentas que le den tanta difusión o tanto interés a la Bundesliga como la mía propia, ¿vale? Sí que es verdad que hay compañeros que cobren muchísimo, y muy bien la Bundesliga, como el caso de la cuenta de mi Bundesliga, que tiene podcast y tiene DAL, que también es una manera ligera de entender el juego y una manera diferente de entender la Bundesliga también. Cuentas como la de Sequiel Daray, que en Latinoamérica creo que es imprescindible para la gente de Latinoamérica. Y luego yo, la mayoría de las cuentas que sigo, sobre todo por el conocimiento del idioma, son en inglés o en alemán. O sea, la verdad, yo me muestro más favorable a seguir a cuentas que cubran la Bundesliga en inglés o en alemán. ¿Por algo en especial? No, porque creo que tiene un contacto mucho más directo que a lo mejor lo que puedan tener otras cuentas que todo el mundo tiene en la mente, y que, bueno, que luego llevan años cubriendo también. Por ejemplo, el caso de José Gavilán, que están con la cuenta de fútbol alemán, pues es interesante. También la de Dani Cadena, ¿no? Que también es un... Lleva muchísimos años también con la creación de mi Bundesliga, el portal web y tal, y que ahora está un poco más independiente, o la cuenta de Nahuel Miranda, ¿no? Que también sigue mucho la competición. Pero ellos no... En general, yo creo que he estado mucho más pendiente y, sobre todo, ya no solo pendiente de los fichajes y configuración de plantillas, etcétera, sino también intentando dar una visión un poco más analítica del fútbol aplicado un poco al fútbol alemán, que al final es lo que creo que me diferencia de muchos de ellos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cada uno después que elija en base a sus gustos. Si yo le gusto, pues estupendo, y si no porque doy mucho el coñazo, que es lo más normal, pues también, ¿sabes? Pero bueno, es un poco... Depende un poco de lo que vayas buscando y del tono que quieras, y al final uno va eligiendo uno en otro. Si me eligen a mí encantado y se elijan a los otros, pues igual. Al final lo que importa es que estés enterado de un fútbol que cada año va creciendo más en interés y aunque gane en la Liga el Bayern en esta última década la haya ganado, pues bueno, tiene motivos más que de sobra para prestarle atención a la hora de analizarlo, de verlo, de sentirlo. Has comentado cuentas en inglés o en alemán. Yo soy muy partidario también porque muchas veces tendemos desde España a tirar a lo fácil a nuestro propio idioma. ¿Alguna cuenta? A ver, yo de alemán no sé. Igual en inglés que puede ser interesante seguir. Mira, las cuentas de la mayoría de los reporteros de Sky, como Florian, como Pletigol, por ejemplo, que es un reportero de fútbol alemán, que es un poco de la escuela Fabrizio, pero en alemán, por así decirlo, que además te habla, te escribe en inglés, no te escribe en alemán. Por ejemplo, también sigo cuentas, sobre todo, hay una del Werder Bremen, que es la de Vorum, que se llama, esta sí que es en alemán, pero que, bueno, te mantiene al día constantemente de lo que hace el Werder Bremen. Lo llevo siguiendo, lo tengo en mis listas desde hace varios años. Tenemos gente, gente que ofrezca así contenido en inglés un montón. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo las cuentas a mano, pero sigo cuentas oficiales de los clubes, gente que se dedica al análisis también en otros idiomas. Bueno, en ese sentido, lo que quieras. si me piden una lista o lo que sea, yo encantado se la doy, me la piden por privado, yo les paso mi lista y que ahí elijan lo que más les gusta y lo que les convenga, que yo los tengo ahí puesto una chincheta como para estar constantemente siguiendo a través de TweetDeck, que yo creo que por el tema de las columnas al final te termina resolviendo muchas cosas. Totalmente, totalmente. Pues Sargutierrez, para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí en esta guía práctica sobre la Bundesliga 2022-2023 y nada, esperemos a ver noticias sobre ese podcast. Sí, bueno, a ver si lo puedo retomar, que esa es otra, porque al final no depende solo de mí, sino de la disponibilidad de otros. Y como estamos tan comprimidos, estamos tan comprimidos en cuanto a fútbol, no me queda mucho tiempo para los demás, porque además los demás también tienen sus cosas, ¿no? Y sus movidas, entonces no sé exactamente cómo lo voy a enfocar, pero bueno, más o menos creo que va a ser un poco parecido a lo que ya veníamos hablando, son secciones de una sección de cine, otra que se le está relacionada con la actualidad, una o dos sesiones relacionadas con la actualidad y otra que suele intercalar según qué programas con algo histórico, algún personaje histórico, un hecho reciente, algún fallecimiento, lo que sea, para recordarlo, bueno, cualquier de estos temas pues va bien, siempre tenerlos en cuenta. Lass dich schlafen despedimos esta guía práctica de la Bundesliga escuchando el Weapons de Dark Rocks, como siempre. Espero que os haya gustado y que os haya servido para acercaros de la mano de un gran tipo como Charles Gutiérrez a una competición que es mucho más que el Bayern. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g-bajarteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro podcatcher, en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier con dos S's en iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y hasta en Amazon Music lo encontraréis seguro y cuando lo encontréis, suscribíos, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Hoy nos vamos con una frase de Jupp Heynckes, fabuloso futbolista y técnico alemán que afirma lo siguiente Nunca tengo miedo durante un partido y jamás tengo pensamientos negativos. Pienso en lo que tengo que hacer, qué futbolistas pueden ser sustituidos y cómo puedo dirigir para sacar una ventaja. Me mantengo muy calmado y es por eso por lo que nunca participo en ninguna payasada secundaria. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!